¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de Parfum Gallery. Yo soy Rafa y en este vídeo les voy a hablar de una espectacular fragancia que se llama Quimaera de Tiziana Terensi. Tiziana Terensi es una de mis marcas italianas favoritas. Si no estoy mal, todas las composiciones de esta marca están hechas por el perfumista Paolo Terensi, que es el hermano de Tiziana Terensi, si no me equivoco. En este caso Quimaera es una composición que precisamente por estos días de otoño es una fragancia sin duda espectacular para esta época. Esta fragancia fue lanzada en el 2014. Es una de mis tres fragancias favoritas. Ya he mencionado varias veces que Ursa de Tiziana Terensi es una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Y esta Quimaera está ahí dando la pelea en el podium de Tiziana Terensi. Esta es una fragancia que de antemano les digo que va a ser mi fragancia para Halloween. ¿Y por qué? Porque esta es una fragancia misteriosa, es una fragancia dulce y es una fragancia bastante sexy. Entonces, ¿qué tiene esta fragancia en sus notas? Leyendo las notas de esta fragancia a mí me causó como hasta algo de risa y no porque me estuviera burlando, sino porque tiene demasiadas notas y no hay manera que yo pueda detectar tantas notas que tiene. De hecho, yo las estoy leyendo aquí en la página oficial de Tiziana Terensi y dice que tiene notas de salida pimienta negra, limón, azafrán, tierra roja, cuero, hidrógeno, bálsamo de tolú, tomillo, hoja de laurel. En las notas de corazón tiene iris, pimiento rojo, flor de clavel, peonía, flor de magnolia, salvia, miel y en la base tiene incienso, pachulí, cachimira, quiste de ládano, benjui, caramelo, uu, tabaco, bálsamo, notas bálsámicas supongo, cuero y madera de pino. Bueno, imagínense ustedes, o sea, obviamente yo no detecto toda esa cantidad de notas que ellos dicen tener aquí. Uf, lo que sí detecto es, y aquí les explico por qué es mi fragancia de Halloween. Aquí hay un dulce, pero no es un dulce frutal, es un dulce como a Lollipop, como a dulce de precisamente de esos que entregamos en Halloween a los niños. Ese dulce como sintético podríamos relacionarlo quizás al pimiento rojo que dicen tener en las notas porque sí es un poco especiadito. Y sí, es como un dulce rojo. Un dulce rojo no logro enfocar bien qué tipo de dulce sería, pero está por allí. Y de enfrente tenemos mucho cuero, tenemos oud, en la parte de enfrente que para mí son las notas que más destacan, oud, cuero y tabaco. Pero de fondo tiene ese dulzón, no sé cómo le dirán ustedes en su país, como de chupeta roja. Y tenemos pues toda esa cantidad de flores en las notas de corazón. Entonces hacen una composición fantástica, fantástica. Esta que yo tengo aquí, yo tenía una muestra de quimaera que compré como hace dos años. Obviamente ya la terminé. Y esta es una versión 2020. No sé si la han reformulado la verdad. La impresión olfativa que me dio comparando a esa que tuve ya hace un par de años, me huele igual. O sea, yo no le encuentro ninguna diferencia. Obviamente estoy comparándola en base a mi memoria. Si las comparo lado a lado, no sé si le encontraría alguna diferencia. Pero puedo decir que todavía vale la pena. Y para mí es una joya dentro de la casa de Tiziana Terensi. Lo que es Tiziana Terensi, lo que es Ursa, que también le voy a hacer una reseña pronto. Y lo que es otra sorpresita que tengo por allí, son unas fragancias que me encantan. Y aquí Paolo Terensi ha hecho una composición de maravilla. Entonces, esto es una fragancia ideal para otoño, para meses fríos. Es una fragancia que yo la veo mucho de fiesta. Porque es una fragancia que tiene ese toque juguetón que le da el dulzón. Pero también tiene esa parte sofisticada del cuero, de luz, del tabaco. Es una fragancia que tiene mucha presencia. Es una fragancia para vestir bien. Es una fragancia, yo no la veo de uso diario como fragancia firma o para ir al trabajo. O ese tipo de cosas, no. Esto es una fragancia para eventos especiales, para una fiesta de noche. No tienes que tampoco pasarte en la vestimenta. Es decir, podrías ir fácilmente de noche a un bar, bien vestido, con una camisa. Y esto quedaría de maravilla. Está en la familia olfativa para mí, como de Terroni, de Orto Parisi. Esta, sin duda, es más juguetona y yo la veo totalmente unisex. Entonces, sin duda, esta va a ser la de Noche de Brujas. La del día de Halloween. Porque a mí me da ese mensaje juguetón, misterioso, de noche, de fiesta. Y, sin duda, también para las noches de otoño y de meses fríos. Una verdadera. Esta es una fragancia que a mí me hace sentir que quiero irme de fiesta, que quiero que la noche no termine, que pasen otra vez la ronda. Ese tipo de situaciones así, más salvajes. Sin duda que Quimaera se destaca por eso. Quizás otras personas se sentirían más cómodas en otro tipo de situaciones. Pero donde yo creo que más brilla en esta fragancia es en esas situaciones que yo les digo. Su proyección y su duración, excelente. No tengo quejas. Proyecta dos, tres, incluso hasta cuatro horas a la distancia de los brazos. A medida que van pasando las horas, se va cortando. Pero en piel dura muchísimo. Y en la ropa también dura bastante. Por eso les decía que está en esa familia de terror y de black afgano. Incluso de lauda donero de esta misma marca. Que es misteriosa, juguetona, pero que duran bastante y proyectan muy bien. Esta aquí creo que es una combinación de si han olido lauda donero de Tiziana Terensi y si han olido Ursa. Podríamos decir que es como una fusión de esas dos. Pero no es que cogieron las notas de cada una. No, porque esta como ven en el corazón tiene muchísimas flores. Pero aquí hay muchísimo de ese ADN de Tiziana Terensi. Obviamente aquí él incorporó un aspecto más resinoso, más dulce, algo ahumado nada más. Lauda donero creo que de todas es la más ahumada. Pero esta tiene su toque de todo. Cuero, maderas, flores, resinas. Algo frutal, dulce por esa parte que les digo de la chupeta roja. Así que para mí es una fragancia que tiene de todo. O sea, parece que todas las notas que encontraron se la echaron y dijeron vamos a ver qué sale aquí. Y salió una fantasía. Así que bueno, esta es Quimaera de Tiziana Terensi. Una fragancia 10 de 10 para mí. Una fragancia fantástica, juguetona. Una fragancia sexy para decir no más. Una fragancia para lucir de noche o para lucir en una fiesta. Para estos meses de otoño, invierno que vienen. Para la época de fin de año, para las fiestas de fin de año. Para Halloween. No, no, no. Pruébenla. Ojalá y tengan la oportunidad de probarla para estos meses de frío que vienen. Así que bueno, comentenme ustedes si han probado Quimaera. Si han notado alguna diferencia en las versiones de los años anteriores. Yo tengo aquí la 2020. Pero la verdad no sentí ninguna diferencia que yo recuerde con la 2018 que yo probé. Déjenme en los comentarios cuál es su fragancia favorita de Tiziana Terensi. Y sin nada más que decir, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.